chicas vamos a comenzar con los tags que estaba en descuento el azul tenía un 75 por ciento de descuento el verde y el amarillo tenían el 50 por ciento de descuento ahí se los muestro en pantalla bueno chicas comenzamos con esta cartera coach no tenía descuento pero me pareció súper bonita eso sí estaba bien pequeñita y no tenía los straps largos así que por eso tampoco me la llevé porque realmente me gusta que las carteras tengan el strap largos pero ese no lo tenía esta cartera que ven aquí es de la marca kate spade tampoco tenía descuento así que esa la deje en su lugar porque probablemente la vamos a estar viendo en un futuro vídeo porque como les digo casi nunca se las llevan cuando están en precios muy altos a precios regular entonces ahí les enseñé esa guess estaba súper bonita y estaba verificando estos colores que van a estar ahora de moda que son el rosado el amarillo el verde y aquí encontré esta cartera también de la dunian berg esta no era una marca famosa ni nada pero estaba completamente nueva estaba bonita también encontré esta que tiene como colores azules y solamente tenía un precio de 7 dólares así que creo que el precio está súper bien aquí les muestro esta también que lo encontré súper fina o súper linda también esta es de la tunian berg y tenía el tag amarillo eso que estaba en 50% de descuento esta me pareció súper bonito también el precio ahí lo pueden ver la encontré súper bonita me encanta ese color en las carteras creo que es un color bastante usable así que miren ahí la marca es nicole y también les muestro esta otra aquí estaba en 5 dólares y estos colores también son de mis favoritos porque como les digo son colores bastante usables que lo puedes utilizar para muchas temporadas y eso tenía un precio de 12 dólares aquí les muestro esta otra tenía un precio de 5 dólares de 9 west porque el color verde de tag estaba en 50 y esta coach de este color tan bonito estaba solamente en 799 chicas no tenía descuento pero en 799 pienso que está súper bien así que si esta otra es otra coach pero esta sí ya estaba un poquito más elevado el precio en 24 dólares y esta otra que les voy a mostrar ahora bueno esa no la próxima que es esa que ven ahí me recordó mucho las carteras de la marca chanel pero éste estaba tan bonita chicas y no era de una marca como tal famosa ni nada simplemente la estaba viendo así como para ver si tenía alguna marca o el material o algo así pero no te decían nada absolutamente así que si esta otra que es de la marca que estaba en 25 dólares con un 50% descuento y esta es de la marca kenneth cole estaba súper bonita los strap súper ancho de los que se está usando ahora esta otra es de la marca steve madden estaba en 24 dólares pero tenía el 50% y estaba me pareció súper bonita también bastante bonita como para viajes y aquí les muestro otras más que son casi todas así como cross body este color me encantó es como un color bastante raro y el precio era de 14 dólares y les quería mostrar el área de las carteras como pueden ver es un área bastante grande y hay otra área donde también colocan carteras pero esta vez no estaba tan relleno tan surtido como otras veces así que les quería mostrar eso esta otra es de la marca de quien guay esta marca me gusta muchísimo lo que son sus carteras las encuentro súper lindas de muy buena calidad y a muy buen precio estas otras que ven aquí o sea esta otra es de la marca kate spade tampoco tenía descuento probablemente como les digo siempre la veremos en un futuro ahora estamos en el área de los zapatos y les muestro estas plataformas que me parecieron muchísimo lo que son los zapatos del diseñador valentino porque tienen esos detalles dorados y también les muestro estas otras plataformas que bueno en un momento dado se me cayeron pero ahí las pueden ver mejor creo que están perfectas para primavera verano que se utilizan más este tipo de zapatos aquí les muestro los blazer a este estaba solamente en 2 99 y me pareció súper bonito como para ahora para san valentín y me gustaría que me digan en la parte de los comentarios si les gustaría que les haga un vídeo de outfits para san valentín este es un estos dos que les muestro ahora son exactamente iguales estos dos blazers son de la marca austin reed y es una marca que tiene blazers súper lindos y solamente estaba en 5 dólares otro que me llamó la atención fue este de la marca ralph floren los botones siempre hacen muchísimo un blazer así que siempre estoy como que bien pendiente de eso aquí les muestro también este otro de la marca j crew solamente estaba en 10 dólares y estaba completamente nuevo chicas o sea el precio está súper bien este aquí les muestro este otro esta marca bastante costosa también y este otro es de la marca calvin klein y estaba a mitad de precio cuando ustedes ven ahí pues el precio original es bien alto este también es de la marca austin reed y el color estaba súper bonito y solamente costaba 7 dólares aquí también les muestro este otro de la marca ralph floren y éste tenía un precio de 5 dólares y también les muestro este otro estaba súper bonito también les quería mostrar este de banana republic este tenía un 75% de descuento cuando el precio original cuando lo compras nuevo es sobre 100 dólares así que está súper bien también me encontré este que es de la marca o perdón de la tienda asos estaba en 10 dólares pero era bien pequeñito aquí también les muestro este otro que me llamó mucho la atención por su color y solamente tenía un precio de 3 así que está súper mega bien también encontré esta cartera súper bonita de la marca coach me encantó demasiado pienso que está en muy buenas condiciones y el precio estaba en 30 dólares así que esa la dejé también les muestro esta otra de diseñador ya estoy en el área donde están las como que las cosas más caritas y ésta es de la marca mosquino y ésta tenía un precio como pueden ver ahí de 49 dólares así que espero encontrármela un día que pues esté en descuento y un descuento bastante bueno porque si encuentro que pues el precio bastante elevado para una tienda de segunda mano pero bueno aquí les muestro este pantalón de la marca burberry este tenía el si no me equivoco el 50 por ciento de descuento y probablemente como siempre les digo lo veremos más adelante mucho más económico porque pues la gente pues no le hace mucho caso a estas prendas así tan caras en la tienda de segunda mano así que ellos siguen bajando el precio también esta es de la marca burberry y como pueden ver el precio es ese tenía un 50 por ciento de descuento estas dos que les voy a mostrar ahora son de la marca johnny was es una marca que es súper costosa cuando la compras nuevas chicas les estoy diciendo que está una camisa como ésta le puede costar 100 200 dólares así que aquí estaba completamente nueva en 50 dólares y si cree quizás está un poquito costosa pero como les digo quizás la bajen un poquito el precio más adelante esta hermosa falta es una falda midi de la marca burberry estaba súper bonita chicas me parece que esto como que iba más bien como con un blazer pero bueno solamente estaba en la falda también encontré esta otra falda que también es de la marca burberry pero como pueden ver el estilo es diferente al que les mostré primero y aquí estoy verdad mostrándoles o tratando de mostrarles algunas de las cosas que vi en esta área donde están las cosas más de diseñador o quizás marcas mucho más cara aquí en esta área siempre están aquí les muestro algunas cosas que vi en la caja registradora como siempre les digo cuando estas carteras están en la caja registradora significa que son carteras originales y los precios quizás son un poquito más altos de las carteras que pueden ver en piso como tal de la tienda aquí también conseguí un case para gafas o lentes es de la marca versace y lo conseguí miren chicas es solamente en 2.99 así que el precio está súper bien les quería mostrar algunas joyerías miren estas pantallitas ha sido aretes en 1.99 estas me parecieron vintage y son bien bonitas tu color doradas en 4.99 y también estas me encantaron esas doradas que ven ahí solamente salen en 4 dólares porque estaban en 50 por ciento de descuento este traje de baño es de la marca victoria secret salía en un 75 por ciento de descuento no me lo traje porque era súper pequeño además de que no me gusta comprar lo que son trajes de baño la tienda de segunda mano por lo menos para mí pero éste estaba súper súper bonito creo que para revenderlo estaba súper bien y aquí les muestro este otro blazer de la marca zara o de la tienda mejor dicho de zara y me pareció súper bonito también aquí también les muestro este otro traje de baño de la marca atleta este estaba a mitad de precio y está como una un top para hacer ejercicios de la marca nike también estaba súper bonito bueno chicas hay demasiadas cosas así así para hacer ejercicio miren aquí está este otro pantalón completamente nuevo de la marca atleta estaba en 15 dólares completamente nuevo así que creo que está súper bien en precio también encontré estas sillitas que ven aquí son como para decoración pienso que son para poner plantas porque lo he visto así en fotos en pinterest de estas sillitas que son como para poner plantas decoraciones así bien bojo y también les muestro aquí otras cosas que encontré que fue este body de la marca american eagle estaba a mitad de precio esto me encanta yo ya había conseguido una cosa así como estas en una tienda de segunda mano y es como estas maletines que son como para picnic pero realmente lo puedes utilizar para decoración para un sinfín de cosas así que esto está súper bien y también está la bandejita en 1 99 solamente estaba bien bonita me encantó y esta cartera que ven aquí dice ser gucci pero la realidad es que le busqué el número de serie para ver si lo tenía pero no se lo conseguí así que creo yo que puede ser una imitación con todo y eso estaba costosa para hacer limitación o sea no sé no sé realmente si era original o no pero pienso que no también encontré esta pijama estaba completamente nueva de la marca victoria secret me encantó pienso que está súper bien como para navidad o para san valentín también esta falda de la de la tienda de forever 21 estaba completamente nueva y solamente costaba 9 dólares y estos hermosos zapatos que ven aquí son de la marca jeffrey campbell esta marca siempre tiene zapatos de muy buena calidad y súper súper originales como que bien diferentes a los que uno suele ver en el mercado también encontré estos zapatos son de la marca que venden en target y estaban súper bonitos también este que esta cartera estaba bien bonita es de la marca michael kors y aquí les muestro esta otra que estaba en descuento es de victoria secret y estaba completamente nueva son salida como en 7 dólares si no me equivoco y aquí estas carteras me encantaron son como bien como como si fueran hechas a mano no sé si realmente son hechas a mano o no porque pues no no pude verificar las bien pero ahí está eso está completamente nueva y hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado chicas gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos hasta la próxima bye